¿Cómo se desarrolló la segunda asamblea cantonal? Gracias licenciado Eloy, gracias a ustedes amigos, amigas, ciudadanía de Girón, yo creo que muy feliz porque creo que con el equipo de trabajadores, a quienes agradezco, al equipo técnico y a ustedes los dirigentes en cada una de las áreas hemos podido hacer lo más, lo mejor, yo sé que siempre habrá que mejorar, pero creo que estamos muy felices porque hemos rebasado las posibilidades que teníamos que hacer. Gracias a Dios, no hemos cumplido todo, pero lo que nos falta hacer, estamos ya en vías de contratación y si algo queda de recursos para el año que viene, pues estará inmediatamente, esperamos hacer las contrataciones y las obras que están pendientes de hacer. ¿La asistencia no fue tanto como suele ser en otras ocasiones, señor Ricardo? Bueno, nosotros hemos insistido, tenemos la nómina, los teléfonos de cada uno de ellos, manden un delegado, hemos mandado los oficios, ahora también estamos mandando los oficios de agradecimiento, hemos cumplido, yo confío, yo pienso que confían en nosotros, de lo que estamos haciendo está a la vista y tal vez por situaciones de festividades tal vez no pudieron estar, pero creo que lo hemos hecho con la transparencia del caso, hemos servido en todos los ámbitos que hemos tenido previsto hacer las obras para el cantón. Bueno, fue bastante larga la asamblea y es por eso que le hemos solicitado su presencia aquí para hacer un resumen de la misma de las actividades que se han cumplido durante este año, rendición de cuentas también se lo llama a esta asamblea. Sí, muchas gracias, no daré temas financieros porque ya viene el equipo financiero al respecto, la ingeniera Jimena Ávila, pero quisiera destacar lo principal que en este año se ha podido hacer, se han hecho mucho, ¿para qué? Gracias a Dios, pero lo que finalmente vamos a concluir haciendo actividades es de, 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 a última, siempre hubo la gestión con ministerio de obras públicas de asfalto, acabamos de tener la, pero algún compañero de aquí del pueblo decía hasta que no esté puesto, no creo, pero yo tengo que informar, finalmente son 4 mil metros cuadrados de asfalto que van a ser puestas en las calles Alberto Torres, Jorge Araujo y la Leopoldo Peña Herrera, son 4 mil metros cuadrados de asfalto, que ya usted verá, son 2 equipos camineros del nuestro y del Ministerio de Obras Públicas, que estamos ya interviniendo en estos momentos, en estos días, y aspiramos que en las 2 semanas o 3 a lo mucho estén asfaltados, confío, espero que se haga así de esta manera, entonces. ¿Ese es parte del convenio que se hizo en el 2015, señor alcalde, que estaba hasta ahora pendiente? Sí, créame que igual como usted, todos estamos, estamos, hemos estado gestionando, buscando en toda oportunidad, con el señor Ministro, ahora quiero agradecer a Paul Granda, ha dicho ahí este ofrecimiento, se había hecho, vamos a cumplir, no daremos todo, pero en estos momentos también difíciles económicos, vamos a aportar en nuestra primera etapa, confiamos que en esta segunda etapa, que viene de arreglo y mejoramiento de la vía, a Jerón Pasaje, podamos también tener este ok, de otros cientos de metros cuadrados de asfalto, en esta oportunidad, como usted ve, tenemos el equipo caminero, doble o tres equipos camineros que van a estar aquí, tres máquinas del Ministerio de Obras Públicas, más nuestro equipo, aspiramos a agilitar los trabajos, y poder tener estos primeros cuatro mil metros cuadrados de asfalto, pero esto no termina allí, con los recursos que tiene la municipalidad, aspiramos a hacer un poco más de dos kilómetros de tratamiento, doble tratamiento bituminoso, que justamente estamos haciendo unas pruebas importantes, en la que vamos a poner cemento, como su base y base va a estar cemento, lo cual queremos que nos dure esta obra, y en las siguientes administraciones, y con esta base y con tratamiento, doble tratamiento bituminoso, pues tengan el tiempo para poner el asfalto, que va a ser ya lo más fácil, entonces, en obras públicas. En servicio público, quiero destacar, no a última hora, sino gracias a la recuperación, una gestión importante que se hizo con el SRI, y la recuperación del IVA, estamos por adquirir ya, ojalá la próxima semana, hasta aquí, una máquina equipada para todo lo que es alcantarillado, todo lo que es agua potable, va a estar dedicada 100% en este tema, ¿no? Esto es para, bueno, decían personas de San Juan de Pambadel, que tenían el material, pero aún no empezaba la obra. Sí, viene justamente, usted ve, tenemos una máquina de retroexcavadora y otra excavadora, la excavadora cumple en producir lastre, y la retroexcavadora cumple mil cosas, esta queremos, por la necesidad, urgencia más, para cumplir con Pambadel, Bellavista, y aspiramos Santa Marianita, viene esta máquina, en especial para servicios públicos, para que con el equipo humano y técnico que usted tiene, se dedique exclusivamente para Pambadel, Bellavista y las obras de infraestructura en este tema de servicios públicos, que tanta falta sea al pueblo. ¿En qué otro ámbito se ha trabajado, señor alcalde? También nos alegramos mucho, no estamos en una etapa importante, como ustedes verán, la cooperativa, señor de Girón, está ampliando la atención en Ventanillas, está con un sistema nuevo, en Girón, el municipio también adquirió un sistema importante, nuevo al inicio de la gestión, estamos yendo a hacer un convenio para que nosotros podamos, la cooperativa, y nosotros podamos cobrar a través de la cooperativa y a través de las sucursales, y la aspiración es también que a futuro podamos, la gente, nuestros ciudadanos puedan pagar con tarjeta en la página web, entonces eso lo hace etapa, nosotros tenemos el sistema, pero por lo pronto las recaudaciones que tiene o hace la municipalidad van a ser hechas a través de las ventanillas de la cooperativa, señor de Girón, que pueden hacerse en Cuenca, San Fernando, San Gerardo, la Asunción, aquí, hasta en Paute, podrán hacerlo, entonces es una facilidad más que va a tener la ciudadanía para hacer sus pagos. En el tema de la unidad de tránsito, uno de los temas que quiero destacar es los estudios de movilidad, es clave, nosotros no hemos sido irresponsables de crear más compañías o cooperativas de transportes, porque creemos que es necesario un estudio para hacer las cosas bien, para proyectarnos bien, aspiramos que de aquí a unas dos semanas tengamos ya un borrador, ya una lectura de los estudios, y eso nos dirá, hay cómo crear más cooperativas de taxis, más cooperativas sencillas, más bucetas pequeñas escolares, ya San Gerardo, la Asunción, es decir, estamos a unos 15 días más, tendremos esta posibilidad, y Girón tendrá nuevas, posiblemente nuevas cooperativas o instancias de servicio de transporte para hacer mejor las cosas, ¿no? Por otro lado, que creemos que es importante destacar, estimado Eloy, y aquí quiero hacer suya las palabras de un grupo importante de aquí de la población, siempre se quiso retomar o rescatar o valorar el origen de Girón, su primera cantonización, y usted ve, hemos sido muy consecuentes en ese tema, hemos dado paso, porque creemos que Girón merecía tener su primera, recuperar su primera cantonización, yo creo que Girón, con esta recuperación de su primera cantonización, tiene lo que debe ser su historia como tal, arraigada como tal, puesta como tal en el país, Girón está a hombros de Cuenca, de Guayaquil, y otros cantones muy antiguos del país, es decir, como historia Girón tiene también su valor, su historia como tal, ¿no? Entonces yo creo que fue clave volver a celebrar las fiestas del 25 de junio como primera cantonización. También, otro de los aspectos que creemos que es fundamental para la vida de nuestros pequeñitos, la escuela especial, estamos en la parte final con el Banco del Estado, en la que se está revisando los estudios que hicimos en este año, para tener un crédito de 500 mil o un poco más, para construir definitivamente la escuelita especial, va a ser uno de los espacios más lindos que va a tener el GAD municipal, a servicio de los pequeñitos, que todos ellos dependen de sus padres, dependen del Ministerio de Educación, y dependen también de la gestión del municipio, que finalmente se va a hacer, está en gestión ya. ¿Con ese crédito concluirá todo el trabajo? Si aspiramos concluir con ese crédito, esa construcción que ya se inició en administraciones anteriores, y confiamos en Dios, luego en las gestiones que estamos haciendo, para que definitivamente esta obra ya arranque en los próximos, ojalá en el próximo mes. También otra de las aspiraciones, no nuestras, sino de la población de Girón, las aspiraciones de las diferentes administraciones, perdón, que ha habido es la de adquirir Pambadel. Hemos tenido la voluntad, la decisión y la capacidad legal, creo que hemos cumplido en ese tema. Hoy Pambadel, esos 10 mil metros cuadrados más, los 3 mil que están junto a la pequeña quebrada, ya son municipales, ¿no? Es decir, Girón, ustedes tienen un espacio público más, que se está haciendo toda la planificación para que sirva de la mejor manera. Pero, mientras se hacen los estudios, se tienen los recursos, he manifestado y dado a conocer al seno del consejo, a los señores concejales, que provisionalmente vamos a retomar la feria de ganado allí. Vamos a retomar la feria de ganado, así que ganaderos, ganaderas, todos ellos vamos a tener en los próximos días una asamblea para retomar, ver qué condiciones que se tiene que equipar para que básicamente podamos retomar la feria de ganado. Si eso funciona y vemos que tiene la aceptación y es importante para la economía de Girón, seguidamente se buscará otro espacio suficiente como para que se desempeñen los estudios y la definitiva implementación de este mercado. Si no hay la acogida, pues definitivamente ya podremos desecharlo, pero confiamos que es importante eso retomar. Y también, por otro lado, se está por firmar en los primeros días de enero con la Liga Cantonal, un convenio entre la Liga, la Universidad Católica y el municipio, para hacer los estudios del mayor complejo deportivo y turístico que le hace falta a Girón. Por los niños, por los adolescentes y por todos, porque necesitamos tener un espacio importante, grande, suficiente, donde poder caminar, correr, con iluminación. Yo sé que el Parque 25 de Junio ya lo está hecho, pero usted ve, ya se nos queda chico, ya las canchas no es suficiente, el Parque Infantil se nos queda pequeño, todos los espacios. Entonces, confiamos que este estudio de este complejo deportivo y turístico va a ser definitivo porque aspiramos. ¿Cuántos no sufrimos porque no nos visitan? ¿Quiénes nos visitan? Las fiestas son solo entre nosotros. La aspiración es que la provincia, el país, ponga los ojos más en Girón, ponga los ojos en su historia, en su costumbre, en su cultura, en todo lo grande que tiene Girón, en sus aspectos turísticos, ecológicos, pero nos falta algo más. Entonces, la aspiración es que este complejo deportivo, que si nos unimos de la mejor manera, de una manera legal, con la liga, y aprovechamos de mejor manera todo este espacio, que son casi 30 mil metros cuadrados, podríamos hacer uno de los complejos más importantes de la provincia y en complejo turístico. La aspiración es que haya mucha gente aquí, que podamos reactivar la economía, el comercio. Esa es la aspiración. Y con ello, estimado Eloy, esto arranca, este es un diálogo que se ha hecho, el convenio que aspiramos a hacer ya en primeros días de enero, y la Universidad Católica está ya dispuesta. Si la Universidad Católica nos hace los estudios totales, estamos hablando de un ahorro de unos 100 a 200 mil dólares que nos ahorraríamos, porque la Universidad nos daría los estudios totales. Gracias, en realidad tenemos tiempo para, en futuros espacios, tratar más a fondo todos estos temas. Hoy nos convoca también la situación de dialogar con técnicos municipales para que nos expliquen un poco más sobre la gestión que se ha cumplido en sus distintas áreas. Muchas gracias, Eloy. Quiero aprovechar para desear una feliz Navidad, de verdad, a todos, de corazón, que esta Navidad sea un encuentro de la familia gironense, y retomar nuestros lazos de amistad para seguir haciendo lo mejor, y desear siempre lo mejor el año que viene. Y por cierto, vamos también, el municipio va a apoyar al grupo Pambadel para que se hagan unas lindas festividades de Año Viejo y 6 de enero. Queremos aportar y unirnos más bien, y hacer que todas estas fiestas tengan la importancia, en especial la ganancia que es la fraternidad, la amistad, y juntos ir trabajando por este pueblo que tanto nos necesita. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida estamos de regreso con un diálogo con uno de los técnicos municipales.